En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En esa hora participa la Tuna Mayor Conazorista de Barranquilla, Colombia, la Paleotuna de Lunar de Ingeniería, que de ellos, ellos cuando estudiaban, fueron la primera Tuna que visitó Europa, la de Arquitectura de Lunar, la Magisterial del Estado de México, la cuarentena de Morelia, y la Tuna Nicolaita de la Universidad Michoacana. Tras una callejoneada, las tunas llegaron a la Catedral de Morelia, donde con cantos, risas y bromas, enmarcaron el encendido de la Catedral de la capital michoacana, en el Tuna Fest, que en esta ocasión se empató con el Festival Internacional de Música Miguel Bernal Jiménez. ¡Gracias! 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 Después de la Cuarentuna de Morelia, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina cantó y bailó al ritmo de todas las tunas participantes durante la inauguración del Tuna Fest, que del 12 al 18 de noviembre se lleva a cabo en la capital michoacana. ¡Gracias! 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 y a Colombia, dijo que este evento une a los dos países a través de la música. Le damos las gracias, señora alcalde, por acudirme en Morelia, hermosa ciudad, muy acudidora, la gente cariñosa con nosotros. El fin de semana el Tuna Fest 2013 y el Festival Internacional de Música Miguel Bernal Jiménez mantuvieron una intensa actividad de alto nivel en plazas, calles y edificios públicos con un profundo contenido cultural y de música de orquesta. Con información de Eliseo Caballero, Informa Guasar TV.